Bueno, las medidas de costumbre cuando viene un presidente de la República a Barranca Bermeja, desde luego el no porte de armas desde la noche anterior, desde este caso desde hoy a las 10 de la noche hasta luego mañana 6, 5 de la tarde, también el no parqueo de vehículos de volquetas con escombros a los alrededores del coliseo de la normal Cristo Rey, la restricción de parrilleros en todo el recorrido desde el aeropuerto hasta la normal pasando por la 28, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la mañana son medidas que se toman de acuerdo también a un protocolo que trae presidencia a la República. Muy importante además resaltar que este es un evento solo para los presidentes de junta y los vicepresidentes de las mismas, que es convocado por el Ministerio del Interior quienes han hecho directamente la convocatoria a cada uno de los señores presidentes y vicepresidentes de la Junta. Este no es un evento de la alcaldía, del distrito ni desde la Secretaría del Interior, un evento realmente organizado desde el Ministerio del Interior. Es un decreto de medidas restrictivas que se hacen en el marco de una visita presidencial desde luego para preservar la seguridad no solamente del presidente sino de también todas las personas que acuden al escenario donde se va a estar. Entonces se acostumbra, desde luego sumado a todo el protocolo de presidencia que se ejerce desde la Ciudad de Bogotá, se acompaña un decreto de esta naturaleza. Gracias. Gracias.